Con el pasar de los años recordarás y quizás sentirás demordimiento Recordando aquellos momentos que van a pesar Yo lo presiento, en tus añeos y viejos sueños vas a pensar Tal vez llorar un llanto sincero Realizando que mi amor fue verdadero Será muy tarde, ya lo verás Yo te perdono, pase lo que pase Tú no sabes lo que haces Yo te perdono La culpa es mía Por vivir un engaño No te culpes de daño Yo te perdono No te perderán No te perdono No te perdono No te perdono Fuiste la causa mayor El porquete en mis pesares Tal vez yo salga mejor Anda recamina con uno de mis rivales Fíjate en mi condición Y a tu cuenta no lo achangue Me siento más fuerte que antes Porque no camino con esa preocupación ¡Dios Montoro! ¡Otra vez! 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 Y aunque sale la herida Se podrá perdonar Se podrá perdonar Pero nunca se olvida ¡Sí, sí! ¡Dios Montoro! ¡Otra vez! ¡Dios Montoro! ¡Otra vez! ¡Dios Montoro! ¡Dios Montoro! ¡Otra vez! ¡Dios Montoro! ¡Otra vez! ¡Dios Montoro! ¡Otra vez!